En el hospital de Canberra, en Australia, lo que parecía ser un diagnóstico de cáncer dio un giro inesperado. Una paciente de 64 años presentaba síntomas de olvido y depresión y fue una biopsia la forma en la que la doctora Bundy descubrió un gusano de 8 centímetros en el cerebro de la mujer. La doctora explica que este tipo de parásitos es propio de serpientes y nunca antes había sido encontrado en humanos. Por esto, se sospecha que la paciente consumió accidentalmente huevos del parásito al recolectar vegetación cerca de un hábitat de pitones.